Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos que están entrando. Qué gusto tenerles de nuevo. Está caminando buenísimo la conferencia de lo que oí hasta ahora. Entonces seguimos con lo bueno. Acuérdense que todo va a estar grabado en la semana entrante. Vamos a tener todo disponible para que puedan ver los otros dos temas que quizás están faltando. Y además solo quisiera acordarles que estamos usando la interpretación. Entonces en el icono del globo en la parte derecha de la pantalla puedes activarlo para escoger el idioma. Si necesitas interpretación, use a little globe icon on the lower right-hand side of your screen and you can choose your language. Sin más, es un gusto y un placer tener al profesor Javier Corrales de nuevo. Gracias Javier por estar con nosotros otro día. Otro día, como ustedes saben, él es profesor de ciencias políticas de Amherst College. Va a estar con nosotros para ayudarnos para entrevistar la charla de hoy sobre la administración de Biden y la relación de los Estados Unidos con Latinoamérica. Entonces sin más, le doy la palabra Javier. Gracias. Muchas gracias Mark. Y nuevamente quiero darle la bienvenida a todos los que están participando de esta sesión. A aquellos que estuvieron a aquellos que estuvieron ayer, que bueno que pueden estar hoy otra vez y los que se están incorporando por primera vez, bienvenidos y espero que disfruten. Vamos a estar acá una hora con alguien que yo creo que todos ustedes recordarán muy bien, con Michael Shifter. Ahora se los presento nuevamente, pero quería decir que yo creo que de todas las cosas que el programa Susie organiza, hay siempre una constante y es la visita a Washington D.C. Y en esa visita a Washington D.C., nuestra gran visita al Yálogo Interamericano donde nos recibe, nada más y nada menos que Michael Shifter, a quien volvemos a tener con nosotros esta noche para hablar de un tema que siempre consideramos es vital en temas de políticas públicas para Susie. Por lo tanto, me encanta que puedan estar aquí con nosotros y para mí es un honor volver a tener a Michael. Michael Shifter, como dije, es el presidente del diálogo interamericano en Washington D.C. Él ha dedicado toda su carrera, inclusive antes de asumir la presidencia del diálogo e incorporarse al diálogo a Latinoamérica. Por muchos años vivió en Perú, por ejemplo, y está constantemente viajando a todos los países. Michael Shifter ha sido y sigue siendo una autoridad en temas de relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Constantemente acuden a él, los periodistas, los estudiantes, profesores, para aprender de él y ver su interpretación de los acontecimientos. Él personalmente publica de un modo que nos deja todos deslumbrados en los medios más prestigiosos que existen en este país y en muchos países de América Latina. No hay tema de América Latina que Michael Shifter no maneje, todos los maneja, inclusive los más álgidos, desde qué hacer en Colombia hasta cómo interpretar lo que está pasando este fin de semana en las elecciones de Ecuador, por ejemplo. Bueno, sin nada más, Michael, bienvenido, muchísimas gracias. Estás en Washington D.C. Y ahí estuviste durante toda la transición del gobierno de Trump al gobierno de Biden en Washington, viéndolo todo por televisión. Sí, un espectáculo, un espectáculo, vergonzoso, sí. Sí, Michael, lo que vamos a hacer es tú y yo vamos a conversar en media hora y luego vamos a abrir la sesión de Q&A para aquellos que quieran hacerte preguntas y yo voy a ir leyendo preguntas a medida que vayan llegando. Pero por ahora vamos a conversar tú y yo. Primero, Michael, cuéntame, a nivel personal, ¿cuánto te sorprendió la victoria de Joe Biden? ¿Qué probabilidades tú le veías a su victoria y cuánto te sorprendió? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Javier y Mark, por la invitación, muy amable y bienvenido a todos los participantes. Y realmente para mí es un gusto estar con ustedes y estoy muy agradecido por la invitación, siempre de compartir y tener un buen intercambio con los alumnos. Y siempre disfruto y aprendo de sus preguntas, entonces estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecido por la invitación y con Javier siempre buena conversación. Lo veo con muchas ganas de escuchar las inquietudes de todos los participantes. Mira, yo creo que, bueno, uno, nosotros, creo que tuvimos muchos analistas, tenían mucha humildad en cuanto a predecir y pronosticar qué iba a pasar en 2020 después de que todos equivocamos o casi todos equivocamos en 2016. Y aprendimos de no subestimar a Donald Trump, que ganó y fue un shock para mucha gente por el colegio electoral, no el voto popular, sino el colegio electoral. Esta vez, yo creo, no fue sorpresa que ganó Joe Biden, porque uno tiene que entender que la situación en el país era profundamente grave en cuanto a la pandemia y los efectos sanitarios y los efectos económicos. Y obviamente las encuestas demostraron que la gente estaba muy crítico del manejo de la pandemia por el presidente Trump, que básicamente no tenía una política nacional, no tenía un plan nacional para una crisis tan grave, que ha costado tanto en muertos y también dolor económico por el país. Entonces, yo creo que fue tal magnitud que eso podía ser una reacción contra Trump y él pagó esto en los resultados de la elección. Hay mucha especulación si no hubiera pasado la pandemia, si hubiera ganado la segunda mandato o no. Esto es un tema de debate, pero es una cosa especulativa, no sabemos. Pero yo creo que lo que hemos aprendido es que cuando hay situaciones tan dramáticas como se controló Estados Unidos el año pasado y este año, hay costos políticos. Y a pesar de que Biden no generó, no tan entusiasmo como candidato, sí, yo creo que el Partido Demócrata cerró filas y no hubo nadie del Partido Demócrata que estaba en contra de Biden y Kamala Harris. Eso es muy importante. Yo siempre lo he dicho, la unidad que demostró mantener la oposición fue vital, no se fracturó y eso ayudó mucho. Michael, cuéntanos entonces ahora qué debemos de esperar del gobierno de Biden con respecto a América Latina. En el rasgos generales, qué cambiará y qué no cambiará tanto, por lo menos a corto plazo. Danos tu visión de por dónde ves los vientos. Bueno, yo creo que como ha sido comentado por mucha gente, analistas, expertos en la región, el cambio en cuanto al tono y estilo es notable. Y no debería subestimar eso. Yo creo que eso tiene valor. En lugar de insultar mexicanos por ser violadores y ser criminales, tratarlos con respeto y con dignidad. No es todo, pero tampoco es poca cosa. Yo creo que eso es importante. Y Biden, si está de acuerdo con él, tiene otra manera de expresarse de manera mucho más respetuosa a América Latina. Y creo que él, es difícil pensar en otro presidente que llega a la presidencia con tanta experiencia en América Latina. Por si él fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado y luego vicepresidente bajo Barack Obama, donde él dedicó mucho esfuerzo, mucho tiempo y tomó 16 viajes, viajó 16 veces a América Latina. ¿Y qué lecciones aprendía él de esos viajes, dirías tú? ¿Qué sacaba él de esta experiencia tan grande? Porque estoy de acuerdo, tiene experiencia como muy pocos otros presidentes. Bueno, yo creo que sacó la lección. Primero, la importancia de escuchar cuáles son las prioridades y grandes temas y preocupaciones de América Latina. Él escuchó. Creo que él aprendió que hay que aplicar una mezcla de, digamos, de buena voluntad y cooperación, pero también insistir en algunos, digamos, algunos temas, insistir que hay transparencia, que hay honestidad en el uso de recursos. Y todo lo que sabemos en su, que fue su gran tema, que fue Centroamérica, el Trinidad del Norte de Centroamérica, fue arquitecto de algo que se llama Alianza para la Prosperidad. Y ahora ha seguido con esto, con esta administración, como presidente, creo que ha aprendido cómo combinar, digamos, garrotes y zanahorias. Y usar la diplomacia, que ha sido ausente como herramienta de política exterior en los últimos cuatro años. Bueno, en América Latina sobre todo, pero en el mundo también. Yo creo que eso es lo que aprendió. Y yo quiero comentar una cosa. Yo vi un programa de Biden, una entrevista con Biden, cuando, hace dos o tres años, cuando alguien le preguntó qué le preocupa, no fue un programa sobre América Latina, no tenía nada que ver con América Latina, pero fue entrevistado y le plantearon la pregunta, ¿qué le importa? ¿Qué te importa? Y él señaló tres temas. Uno fue el tema del cáncer, por la muerte de su hijo, y hay que dedicar recursos a investigar cómo curar el cáncer y cómo tratar el cáncer. Y segundo fue la reforma del sistema de justicia criminal, penal, en Estados Unidos. El tercer tema para él fue Centroamérica, que me llamó la atención. Nadie le preguntó sobre Centroamérica, no fue un programa sobre América Latina. A pesar de eso, dijo Centroamérica. Vamos a hablar un poquitico de Centroamérica. Centroamérica, tú mencionaste dos temas en el gobierno de Biden que pudieran ser temas reñidos, trade-offs. Por un lado, querer tener una relación más de socios iguales y escuchar América Latina. Pero, por otro lado, defender gobernanza más transparente. Déjame hacerte una pregunta con respecto al Salvador. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, estuvo en Washington. Y se pudiera decir que la primera decisión importante del gobierno de Biden fue no recibir a Bukele. Tengo entendido que le cerraron las puertas. ¿Qué opinas tú de este evento? ¿Qué pudiéramos nosotros sacar de un acto diplomático tan fuerte como es tratar al presidente del Salvador así? Bueno, yo creo que la administración quería mandar un señal, un mensaje, que hay un cambio de Trump a Biden. Y su consejero para Seguridad Nacional, Juan González, había dado una entrevista. Es colombiano-americano. Es colombiano-americano, pero en una entrevista, su primera entrevista, fíjate, su primera entrevista como consejero de la Casa Blanca en América Latina, dio al Faro. Que el Faro es una, digamos, un medio online. Fue primero en América Latina, lleva como 30 años. Y ha sido blanco de muchos ataques por el presidente Bukele en el Salvador. Está basado en el Salvador. Y ha tenido problemas, amenazas y todo tipo de ataques contra ellos. Es significativo que González dio su primera entrevista en este cargo en Biden a el Faro y a José Luis Sainz, que ahora está basado aquí en Washington, pero trabaja por el Faro. Porque yo creo que esto marcó la diferencia entre Biden, que él mostró que sobre El Salvador y otros países también, que iba a pronunciarse sobre temas de derechos humanos y democracia. A diferencia del presidente Trump, la administración anterior. Pero si fue, y creo que lo que tengo entendido, lo que provocó la entrevista, el viaje de Bukele a Washington, fue esa entrevista. Y cuando González dijo que yo creo que tenemos diferencias con la administración de Bukele, y él le preocupó. Y eso es lo que, creo que lo que llevó a que él viaja a Washington, pedir una reunión con funcionarios y no se olvidó. Y crees tú que, perdón. No, está bien, sigue. ¿Pudiera Bukele reaccionar como un clásico antiimperialista y volverse una especie de Celaya salvadoreño? Bueno, yo creo que eso es siempre la gran interrogante con esas políticas anti-corrupción, anti-democracia, anti-corrupción, pro-democracia por derechos humanos. Que la reacción puede ser, puede ser contraproducente, en el sentido de decir que puede generar un sentimiento nacionalista. Nacionalista. Yo no creo que esto pasara en el caso de El Salvador. El Salvador. Yo creo que hay tanto en juego para El Salvador, para tener buenas relaciones con Estados Unidos. Y yo creo que al final se va a, va a ser un proceso de encontrar el punto de equilibrio. Para que hay presión sobre los temas que le preocupa a la administración Biden, la democracia y todo lo demás. Pero también hay un reclusimiento que El Salvador es un... Si Biden está planteando cuatro billones de dólares para cooperación para tener a lo norte como presidente, es muy difícil implementarlo si no tiene socios. Socios. Claro. Confiados. Y ese dinero, ese dinero viene. Ese dinero va a... Sí, claro. Ese viene para estar condicionado y creo que Bukele va a tener que adaptarse, pero obviamente va a tener, va a querer mantener también su propio poder y su estilo en El Salvador. Así que hay que ver cómo, cómo va eso, pero... Michael, vamos a hablar ahora un poco de México. Sorprendentemente, Trump y Andrés Manuel López Obrador terminaron llevándose muy bien. Hay gente que teme que el gobierno de López Obrador tome un giro más de concentrar el poder, con lo cual la transparencia va a disminuir. ¿Cómo ves tú la relación, cómo ves tú la relación entre Estados Unidos y México bajo un gobierno de Biden? Bueno, obviamente, el, 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 mire, fue muy sencillo bajo Trump. Básicamente, López Obrador hizo lo que Trump le pidió sobre el tema migratorio, que fue el único que le importaba en la relación. Y, 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 y López Obrador hizo feliz lo que, lo que, lo que, lo que. Ah, Trump lo complació en todo, en eso, en inmigración. Sí, y eso fue, bueno, eso fue el único tema en la agenda, inmigración para Trump. Fue, el auto, lo comercio, fue secundario. O sea, yo creo que no se puede comparar el tema migratorio con otros temas, porque tenía tanta, tanto peso e importancia en la relación. Pero, en cambio, lo, lo que, lo, en cambio, Trump, este, digamos, le dio, no le dio ninguna importancia de temas de corrupción, de temas de, de. Claro. Y si, y si Biden empieza a prestar atención a esos temas. Sí, sí. Yo creo que ahí, mira, yo creo que en este caso, yo tengo una, yo tengo una, una, una visión muy particular sobre México y cómo va esa relación. Yo creo que hay que ponerlo, hay que ponerlo en un contexto más amplio. Lo que sí es llamativo es que AMLO, la situación en México, de acuerdo a todo, en cuanto a violencia, en cuanto a la economía, está pésima, está muy mala. A pesar de esto, el Obrador, después de más de dos años, como presidente, tiene entre 50 y 60 por ciento de aprobación. Eh, ¿cuánto dura ese nivel de aprobación? Eh, hace una sorpresa que ha durado hasta ahora. Eh, y, pero si eso empieza a bajar, eh, y realmente encuentra con problemas políticos, y vamos a tener elecciones legislativas en medios de este año. Pero si esto empieza a bajar, pero si esto empieza a bajar y encuentra problemas políticos graves, yo creo que aumenta la posibilidad que él juegue la carta nacionalista y reacciona a Biden mucho más. Sí. Porque necesita para su propio, su propio capital político. Una pelea con los Estados Unidos. Sí, sí. Que en este momento no necesita porque está muy bien políticamente. Pero ¿cuánto dura eso? En medio de una, una, una situación en el país que, que no va bien, de acuerdo a todas las cifras, o sea, violencia nunca ha sido peor, la situación de seguridad es gravísima, y la economía está muy mal, y la pandemia, la pandemia ha sido muy mal. Entonces, 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 en algún momento, eh, esto podría afectar su, su nivel de, de apoyo, y ahí puede jugar ese cárcel con Biden. ¿Crees, crees que AMLO va a buscar la reelección? Yo no creo. ¿No lo crees? No, no creo. De pronto estoy equivocado, pero yo no creo. Muy bien. Eh, vamos a hablar, va a buscar la continuidad con un. Va a buscarse a un, a un delfín, de algún modo. Delfín, sí. Sí. Eh, en tradición priista. Eh, Michael, vamos a hablar ahora de, quiero, antes de, de pasar, quiero, hay, 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 hay tres, hay tres regiones de las que quiero hablar. Quiero hablar de los ex países de, bueno, los países, lo que queda del alba, quiero hablar un poco sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Quiero hablar un poco sobre la crisis en Argentina y, y luego, eh, eh, quisiera también hablar un poco sobre Brasil. Eh, ¿qué se puede hacer con Venezuela y Cuba? Eh, casi todo el mundo reconoce que Trump, eh, fue extremadamente duro con Cuba y con Venezuela. Y no dio resultado en ninguno de los lugares. Pero mucha gente dice que volver al momento de Obama en donde la política, por lo menos con Cuba, era mucho más, eh, suave. Tampoco va a suceder. Eh, si le tuvieras que hacer una recomendación al gobierno de Biden sobre qué hacer con las tres dictaduras claras que existen de izquierda. Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿qué dirías tú? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que aprender de, hay que aprender las experiencias y tener lecciones muy claras. Eh, con respecto a Cuba y Venezuela, con, con Cuba, eh, sí, hubo un, un cambio dramático bajo Obama y abrió la política. Eh, pero los cubanos no aprovecharon la oportunidad, eh, la apertura. Y creo que, eh, como dijo John Kerry, que fue secretario de Estado bajo Obama durante esa política, que están decepcionados. Eh, que Cuba no aprovechó eso para hacer pasos en cuanto a abrir la economía y, 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 y el sistema político. Eh, entonces yo creo que vuelvan a, a tener, a, una, una política más comprometida, más abierta con Cuba, pero con más condiciones, creo. Y en más condiciones. Sí, sí, insistir más en concesiones por el gobierno cubano. O sea, aprender de lo poco que pasó, eh, la primera vez y ahora tener una posición un poco más, un poco más firme que ha tenido, y tal vez menos ingenuo que ha tenido, eh, en, con respecto a Cuba. Y lo mismo con, con Venezuela. Yo creo que Venezuela, mira, hay dos maneras de solucionar el problema de la crisis venezolana. Uno es a través de uso de la fuerza y otro es a través de negociaciones. Y creo que el uso de la fuerza está descartada. Eh, yo nunca pensé que Trump iba a apoyar eso, pero Biden menos. Entonces, entonces tiene que haber una eventual, eh, negociación, pero aprendiendo de los intentos previos, de diálogo y negociación. ¿Cómo negocia uno con una parte que no quiere entregar nada, que no quiere hacer ninguna concesión? Porque en el, bueno, en Venezuela ha habido miles de negociaciones y el gobierno nunca cede. Es una dictadura que se ha aferrado. Sí, pero yo creo que, yo creo que uno pregunta, ¿cómo va a terminar ese, ese dictador, esa crisis? Eh, yo creo que la solución militar, eh, no es la solución, no va a pasar. No, 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 no exigen el tablero. Bueno, uno tiene que preguntarse, eh, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Y la única cosa que le queda es intentar negociar, aprender de los errores, de los, los previos intentos, eh, tal vez involucrar otros, otros gobiernos en el proceso, eh, los que tienen más influencia sobre el régimen, eh, porque esto es un, obviamente es un desastre, tú sabes mejor que nadie la situación. Pero yo veo que, eh, utilizar la herramienta, eh, diplomática, eh, pero reconociendo que una solución política, eh, ya ha demorado demasiado y puede demorar más. Y mientras demora y mientras que toma tiempo, hay que concentrar y poner énfasis en el, en el tema humanitario y tratar de aliviar el sufrimiento de los venezolanos, tanto en Venezuela como en los países vecinos. Ahí hay oportunidades, sí. Yo creo que hay oportunidades para, para incrementar y aumentar ese tipo de, 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 de apoyo. Y bueno, además Biden ya apoya también protección para los venezolanos que está en Estados Unidos, que no hizo Trump, a pesar de ser muy duro con el régimen de Maduro. No, claro, trató muy malo con los venezolanos. Sí, claro, no fue muy peligroso con los migrantes venezolanos. No, no, es increíble que se haya ganado el voto de los venezolanos en la Florida. Ok, vamos a cambiar un poco de región, vamos a los países A, B, C, Argentina, Brasil y Chile. Rapidito, déjame darte tres, tres puntos. Bueno, yo creo que en el caso de Chile está muy, muy incierto lo que va a pasar. O sea, el 11 de abril eligen los constituyentes y tienen que votar. Y hay muchas elecciones en Chile. Yo no sé hasta qué punto realmente la administración Biden tiene mucho que hacer ahí, salvo, digamos, seguir el proceso, a ver cómo sale. Ojalá que sale bien, que es algo ordenado y que hay un nuevo... Y denunciar, denunciar las... O sea, ha habido muchas protestas en Chile y ha habido violaciones de derechos humanos. Bueno, eso sí, eso sí, obviamente. Para Chile es muy serias. Sí, no, hay que expresar preocupaciones en cuanto a violaciones de derechos humanos, en cuanto a represión que ha habido, que tienes razón, que ha habido en Chile. En ese sentido, sí, pero no intervenir en el proceso de constituyente o... Dejar que tome su curso. Sí, o sea, ¿qué va a decir sobre pensiones en Chile? No es un tema para la administración en Estados Unidos. Es un tema importante para las pensiones, es un tema importante para los chilenos. Pero con Chile, Chile en un momento fue importante para Obama con respecto a, ¿te acuerdas? Trans-Pacific Partnership. Bueno. ¿Sería conveniente volver a resucitar el TPP, esa alianza que Estados Unidos quería tener? Sería conveniente, pero yo soy mi escéptico si hay herramientas... De que Biden lo haga. Sí, que Biden lo haga. No estamos en el momento. No, no estamos en el momento. No hay condiciones en Estados Unidos para eso. Y yo creo que los sectores de su partido, por su partido, no van a ser muy receptivos. No. Ok. Entonces, yo creo que eso es difícil. Ok. ¿Y qué pudiera hacer Estados Unidos para ayudar económicamente a la Argentina, que tiene una situación una vez más? Bueno, Argentina, nuevamente, tiene el gran reto para Argentina. Siempre el dólar. No es desarrollar un plan económico serio para salir del hoyo en el que se encuentra. Y yo creo que con eso Estados Unidos puede tener la mejor disposición para ayudar en lo que pueda. Pero al final es una responsabilidad que tiene que asumir el gobierno argentino para tratar su propia crisis económica. Bien, entonces, háblanos de relaciones entre Estados Unidos y Brasil con Biden en la Casa Blanca y Bolsonaro, un presidente trumpista. No sé si esa es una caracterización que hace justicia al caso, pero hay una diferencia ideológica. Bueno, hay, 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 hay mucha, hay mucha, mire, Biden y Trump eran opuestos, you know, personalidades totalmente opuestos. Y lo mismo con Bolsonaro y Biden. Bolsonaro era muy parecido a Trump en muchos sentidos y se lleva muy bien y Biden es lo opuesto. Y entonces va a encontrar una posición es muy, un choque. Viene un choque con Brasil. Sí, sí, viene un choque con Brasil. Yo creo, yo creo que el tema de Amazonas sobre todo. Yo creo que el tema de Amazonas sobre todo. Sí, pero yo también derechos humanos y el trato de indígenas, de mujeres, de LGBT, de otras poblaciones. Creo que eso no existió, no estaba en la agenda con Trump y ahora sí está en la agenda. Al mismo tiempo, Brasil es Brasil. Es un país importante y no va a poner en riesgo una relación, digamos, funcional con Brasil y cualquier estrategia para Venezuela y otros países en Sudamérica. Brasil es fundamental. Claro, pero escuchándote, Michael, me siento un poco nervioso porque estamos hablando de que vienen fricciones. Entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Brasil, que en definitiva son países importantes de América Latina e importantes para la economía global. Entonces, curiosamente, un presidente que es más amistoso hacia la región, a lo mejor sin querer, una vez más, las relaciones internacionales lo van a llevar a tener fricciones con los dos países más importantes económicos. Bueno, ambos, ambos, ambos mandatarios, por eso tomaron tanto tiempo para reconocer la victoria. El trunfo de Sabin, sí. El trunfo de Biden, eso dice mucho. Estaban bastante cómodos con Trump. Con Trump. Y no querían un presidente que se mete, que se mete en asuntos internos, en temas como, digamos, estándares laborales, estamos medio ambiente. Y eso, no quieren eso, no quieren eso. Entonces, va a tener que ser un acomodo para alguna parte. Por parte, pero sí, es así. Yo creo que podemos esperar fricciones. Michael, una pregunta final antes de pasar a las preguntas de los que están unidos al webinar. ¿Tiene la capacidad económica Estados Unidos de ayudar a la región a enfrentar la pandemia? ¿O eso es algo que solo China puede hacer? No, yo creo que es una muy buena pregunta y creo que es un test crucial. Porque al final, el gran objetivo para Biden tiene que ser recuperar un nivel de credibilidad y confianza en la región. Y si no hay un plan y no hay una política de cooperación con la región sobre este tema, es muy difícil. Yo creo que es un test. Es casi cederle el terreno a China. Totalmente. Cederlo a China y también dar la espalda a la región en un momento en que está sufriendo. Por cierto, todo el mundo sabe que la prioridad va a ser Estados Unidos, que tiene que eso va a significar si la presencia de Biden es exitoso o no. Pero yo creo que hay maneras de facilitar más cooperación con América Latina y compartir buenas prácticas, dar asesorías sobre algunos temas con el tema de vacunas, tratar de ayudar de cómo desarrollar sistemas de repartición de vacunas. O sea, hay cosas que se puede hacer. Estados Unidos no tiene los recursos que tiene China, la competencia va a ser muy difícil. Pero yo creo que hay oportunidad y espacio para hacer cosas y este es el tema donde tiene que actuar. Hay muchos otros temas de cooperación, pero en este momento de no hacer nada con América Latina sería, complicaría cualquier esfuerzo de Biden para recuperar la credibilidad que ha perdido Estados Unidos en la región. De acuerdo. Bueno, Michael, déjame pasar a preguntas que se han presentado a través del QIA. Si tienen tiempo, por favor, pónganlas ahí, pero no sé si podamos llegar a todas. Te voy a hacer tres preguntas, Michael. Te voy a elegir tres para que las contestes. Una tiene que ver con el futuro de DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana, y el futuro de la relación económica en específico con la República Dominicana. Yo siempre digo, la República Dominicana es un país que ha tenido un desempeño económico muy importante. algo que tengas que decir sobre eso, número uno. Número dos, el problema que hay de corrupción y concentración de poder en Honduras, volviendo a la Centroamérica y volviendo a temas de gobernanza democrática. Juan Orlando Hernández, pregunta de Dixon Noel Morales. Guatemala, una vez más, igualmente está fallando el tema de la gobernanza en Guatemala, ya no hay CICIG, el tema de las cortes, esta pregunta viene de Carlos García, y vamos a tocar esas tres, una vez más. Volver a hablar de que en la región, desarrollo económico para Centroamérica y República Dominicana, y por otro lado, gobernanza económica, no únicamente en El Salvador, pero también en gobernanza democrática en Honduras y Guatemala. Bueno, muchas gracias, buenas preguntas. Y mira, yo creo que Estados Unidos, con respecto a República Dominicana y CAFTA, yo creo que esto, a diferencia de... Lo bueno que va a tener Biden es que va a ser mucho más predecible que Trump en todo. O sea, Trump es un líder muy errático. A veces, a veces, si le gustaba cosas que hacía, está bien, pero él fue muy errático, muy poco predecible. Biden es más predecible. Yo creo que CAFTA está seguro con Biden, pero yo creo que no se puede esperar grandes iniciativas y más recursos en esos temas de comercio y inversión. Yo creo que esto es algo... Hay que tener expectativas de acuerdo a la capacidad que tiene Estados Unidos en este momento. Y también, de acuerdo al ánimo del Partido Demócrata, que no es hacer grandes esfuerzos, iniciativas en términos de comercio. Pero tampoco, yo no veo que esto tampoco no va a terminar con esos acuerdos. Hay algo que se llama el Development Finance Corporation, DFC, que creo que puede crecer, que tratar de estimular mayor inversión estadounidense y infraestructura y otras áreas en la región, Centroamérica, el Caribe. Y eso podemos ver un aumento de mayor énfasis sobre este tema bajo Biden. Mira, sobre Honduras y Guatemala es lo mismo. Nuevamente, como Salvador, la política más clara que ha dado más énfasis Biden en cuanto a América Latina ha sido su programa sobre Centroamérica para atacar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Sin embargo, tiene tres socios problemáticos. En los tres países, Bukele, Hernández y Guatemala, bueno, sigue siendo Guatemala, con política muy corrupta y todo lo demás. Entonces, ese es un problema. En Honduras hay elecciones este año, en noviembre, cuando Orlando no es candidato. Entonces, vamos a ver. Pero parece que ahí las perspectivas no son muy alentadoras de lo que entiendo de los candidatos y todo el proceso en Honduras. Y no esperaría un gran cambio. Y en Guatemala también. O sea, tiene, yo esperaría, y Juan González, si ustedes leen esa entrevista que dio al faro que mencioné al principio, él habla de importancia de apoyar esfuerzos ante corrupción, si no exactamente como si sí en Guatemala, que está considerado como lo más exitoso y más activo de todos, que ahora no existe. Pero algo, algún esfuerzo con apoyo de Estados Unidos y apoyo de afuera para revivir y recuperar algún mecanismo de anticorrupción que por todos sus defectos funcionó y produjo resultados positivos en Guatemala. Pero, por cierto, el gobierno no quería. Cuando SESIC en Guatemala terminó, cuando SESIC empezó a investigar el entonces presidente Jimmy Morales, que lo había apoyado SESIC antes de que SESIC empezó a investigar Morales y toda su familia. En Honduras, mira, los fiscales de Estados Unidos están investigando a Juan Hernández por ser un narcotraficante. Entonces, no es el mejor socio para un programa de Biden. Biden, el equipo de Biden dice, bueno, podemos apoyar a la sociedad civil en estos países, sino al gobierno. Sí, hasta cierto punto es así. Pero al final, la tarea es tratar de reformar instituciones para que sean eficaces y competentes. Si se enfrenta a situación que existe hoy en día en esos tres países, va a ser muy, muy difícil y complicado. Bien, vamos a pasar a otras preguntas. Hay una pregunta sobre las sanciones hacia Nicaragua, parecido al tema que tocábamos con Venezuela y Cuba. Tú mencionaste con el tema de Venezuela y Cuba que hay dos opciones, negociación o intervención militar, pero existe la posibilidad de calibrar las sanciones. ¿Cuál es tu visión en general del uso de las sanciones para promover gobernanza democrática con respecto a Nicaragua o en general? ¿Cómo debemos de pensar sobre el uso de sanciones? Bueno, yo creo que el error de aplicar sanciones durante los años de Trump, a mi juicio, es que en muchos sentidos yo siempre tenía la impresión que es aplicar sanciones para castigar regímenes dictatoriales y corruptos y criminales y todo lo demás y para que se rinden, que se van a las rodillas y se entregan todo y esto, y la historia se acabó. No fueron usados para una, como una, en función de una estrategia más amplia de tratar de presionar el gobierno hace una transición democrática. O sea, yo creo que las sanciones son importantes siempre y cuando son útiles y prácticos en producir resultados que buscan y no para mostrar que eres el más poderoso que lo demás, lo hace sufrir el régimen y en realidad yo creo que empeoró en el caso de Venezuela, la situación humanitaria, que ya está muy mal por culpa de Chávez y después Maduro, pero yo creo que se agravó gracias a las sanciones económicas aplicadas en enero de 2019. Entonces, en cuanto a Nicaragua, creo que yo esperaría, en eso yo esperaría más o menos continuidad, continuidad de política de Trump. Yo no veo, yo creo que va a seguir con sanciones, va a tener una presión muy fuerte, hay elecciones programadas para noviembre de este año, la situación ha deteriorado, marcamente por Ortega y las cosas que está haciendo. Y ahí yo creo que alguien me comentó que Ortega pensó que Biden iba a ser mucho más suave con respecto a Nicaragua que Trump, pero yo no comparto eso para nada. Yo creo que podemos esperar una posición bastante dura de Biden con respecto a Nicaragua. Vamos a hablar, Michael, sobre Colombia, que es un país que tú conoces estupendamente bien de muchos, muchos años. Tenemos una pregunta de Andrés Martínez. Buenas noches, señor Shifter. Quería preguntarle sobre la relación bilateral entre el gobierno Duque y el gobierno Biden después de que se comprobó que el partido del presidente colombiano incidió de alguna forma en las elecciones internas de Estados Unidos. Para aquellos que no conocen, la idea es que Duque trató de promocionar el voto a favor de Trump. Eso se rumora. Yo no sé cuán, no conozco bien la evidencia. Yo sé que es seria y se ha presentado. Pero ¿cómo ves tú ese tema y qué elecciones podemos sacar de este nuevo capítulo de un país latinoamericano? No estoy hablando de China ni de hackers en Rusia, pero de un país latinoamericano interviniendo en elecciones estadounidenses y el futuro de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Me encanta esta pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que el tema de injerencia de algunos oficiales colombianos en las elecciones de Estados Unidos no fue conviente para Colombia. Yo creo que... ¿Quién fue el responsable? No sé qué es Duque, pero había otras figuras como el expresidente de Colombia, Uribe, y otros oficiales del Centro Democrático, su partido, que jugaron para Trump en Florida y también jugaron para ganar dos escaños en el Congreso por los republicanos y creo que fueron exitosos y intervinieron en esto. Y Trump, su política hacia Venezuela, su objetivo fue ganar Florida, lo cual hizo. Él logró su objetivo en su política con Venezuela, pero lo que importó fue ganar Florida y ganó. Y los venezolanos y los cubanos, como tú sabes, votaron de manera abrumadora por Trump. Pero había oficiales del gobierno colombiano, del partido, del presidente Duque, pero no creo que el presidente mismo, que intervino para apoyar candidatos republicanos alineados con Trump y también fueron exitosos y perdió dos escaños ahí. Y la gran, yo creo que más que Biden, quien está más molesta es Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso, porque, bueno, ella perdió dos escaños. Y como ustedes saben, los demócratas no les fue tan bien como mucha gente esperaba en la votación en el Congreso. O sea, la diferencia en republicanos y demócratas, a pesar de que los demócratas tienen mayoría, tienen menos mayoría que tenían antes. O sea, los tocanos se salieron bien. Y parte de este cambio fue los dos escaños en Florida, donde Colombia sí tuvo, digamos, algún nivel de inferencia. Yo creo que Biden también no estaba muy contento con esto, pero yo creo que Colombia al final, y Colombia, yo sé, yo sé que el gobierno del Duque está preocupado y creo que se dieron cuenta que jugaran demasiado para Trump en los últimos cuatro años, y ahora están tratando de recalibrar y también buscar relación con Biden. Yo, mi impresión es que lo van a lograr, porque Colombia tiene una relación histórica con Estados Unidos. Creo que a pesar de todos los roces y problemas, yo creo que Colombia necesita a Estados Unidos y los Estados Unidos necesita a Colombia, porque Biden está buscando aliados y fortalecer alianzas en todo el mundo. Y si uno mira a América Latina, las opciones no son tan atractivas. Entonces, al final del día, Colombia siempre ha tenido un manejo macroeconómico bueno. O sea, es un país con muchas fortalezas, debilidades también, pero fortalezas, y tiene esa relación histórica con los Estados Unidos. Y creo que esto se va, tal vez arrancó un poco mal, pero yo creo que en medida que pasa el tiempo, se va a estrechar lazos con Colombia. No porque hay gran afinidad necesariamente, pero porque las opciones, otras opciones en Sudamérica no son muchas. Y Colombia es un país muy importante, muy estratégico en la región. Entonces, yo creo, pero hay temas sensibles como el asesinato de líderes sociales en Colombia que jamás fueron planteados por Trump, que seguro va a estar en las conversaciones con Biden y oficiales del gobierno de Duque. Y el tema de la paz. Recuerda que Biden estuvo con Obama cuando tenía un enviado especial, Bernie Aronson, para apoyar procesos de paz. El presidente Santos con las FARC. Y hay una sensación que tal vez el compromiso del gobierno actual no es tan fuerte como debería ser. Y eso seguramente va a ser parte de las conversaciones entre Biden y Duque. Y eso es un cambio. Eso es un cambio. Pero yo creo que otros analistas discrepan conmigo y creo que va a haber una relación muy tensa. Yo creo que hay ciertas fricciones al principio, pero yo pienso que van a tener una buena relación al final. Porque hay mucho en juego para ambos países. ¿Crees, Michael, que la decisión que salió en los periódicos hoy por parte del gobierno colombiano de conceder regularidad para los inmigrantes venezolanos en Colombia? Primero, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cuántas estrellas se debiera de llevar Colombia en términos globales? Y segundo, ¿crees que fue un mensaje a Biden? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Que si fue un mensaje, una señal al gobierno de Biden de hagamos las paces? Sí, bueno, primero, yo creo que en general hay que reconocer, ponerlo en contexto, que Colombia ha sido bastante generoso con los venezolanos. Y en ese tema, en cuanto al tratamiento, ya ha tenido realmente gente muy dedicada a hacer todo posible para ayudar a los venezolanos, los migrantes venezolanos, a pesar de enorme, enorme. Yo te acuerdo, ¿no? ¿No se le da suficiente crédito a Colombia? No, yo creo que merece mucho crédito. Y yo, yo, después se bajó un poco, pero yo creo, yo creo que, y esto es una señal importante, creo que va a ser bienvenido por, por la administración Biden. No, no, no estoy seguro si esto es lo que motivó la, la decisión, pero sí, yo creo que coincide lo que es una, es un pase, como tú dices, con, con, con respecto a Biden, para mostrar generosidad a la población refugiada o migrante venezolana en Colombia, con la esperanza que, 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 que otros países, otros gobiernos pueden ser algo parecido. Pero yo creo que en la región, por ejemplo, en Perú, un país donde va a haber elecciones en abril, el tema, yo tengo la impresión que el tema venezolano ahí, el sentimiento anti-venezolano está creciendo. Claro, o sea, es, el nativismo en América Latina. Por último, un minuto, Michael, un minuto porque se nos está acabando, debiera, de los, Estados Unidos debiera de preocuparse con la, con el regreso de, un gobierno pro Evo Morales en Bolivia, y la posibilidad, que yo no la veo tan clara, de un gobierno neocorreísta en Ecuador, ¿cómo debiera, en caso de que eso sucediera en Ecuador? Bueno, bueno, es, es, en, 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 en ambos casos hay que entender este fenómeno, a mi juicio, yo no, yo prefiero no usar la óptica izquierda, derecha, pero, eh, mire, Lenin Moreno, eh, a pesar de que hizo mucho lo que yo, yo estaba de acuerdo, en cuanto a la relación internacional con Estados Unidos, y más considerador con el sector privado, no le, no le, no le funcionó. Estaba muy mal, el país está en una situación terrible, él tiene ocho, ocho por ciento de apoyo. Entonces, fue lógico que la, que en la elección, la gente iba a buscar una alternativa. Y también el, el gobierno interino de, ya, Áñez fue terrible, en, 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 muy extremista, y la cosa iba, iba muy mal. Entonces, la gente buscó una alternativa con, 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 con Arce. Eh, yo creo que Estados Unidos debería preocuparse menos por esos gobiernos, porque los, lo, 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 lo que generó el gran problema para Estados Unidos de la ola de, de, si querías llamarlo, de, de, si querías llamarlo, de, de, ola de rosadas, como querías llamarlo, fueron que tenían mucha plata, y con mucha plata se puede, mucha, se puede complicarse mucho. Estos gobiernos están en una situación muy, muy, muy limitada en cuanto a capacidad de, de gasto, y tiene que hacer a cómodos con el sistema internacional, y sistema, y relaciones con Estados Unidos. No tiene el lujo de tener una, una, una posición tan desafiante, porque, porque no tiene, eh, los recursos de, de, de petróleo y de otras materias primas que tenían durante los mandatos de Correa, o los mandatos de Evo Morales. Entonces, yo creo que la situación, las circunstancias mismas obligan a tomar, eh, tal vez, eh, tal vez la retórica puede haber cosas parecidas, pero yo creo que en la, en la, en la política actual, pragmático, práctico, eh, habrá, eh, diferencias y, y mucha presión para ser más, poco más moderado. Entonces, yo, yo creo que Estados Unidos debería, eh, eh, buscar, a, a, a tener relación con Luis Láser, por ejemplo, en, 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 eh, en Bolivia, a pesar de que su partido es más, y Evo Morales está ahí, y Morales todavía tiene, eh, apoyo en el núcleo del, del partido. Michael, se nos acabó el tiempo. No sé cómo se sintieron todos los que nos estaban escuchando, pero yo me sentí como si estuviéramos con un grupo de Susi contigo en Washington, en esa, esa, esa sala, no, de, del diálogo interamericano conversando, eh, me trajo mucha nostalgia a mí personalmente. Espero que en algún momento podamos volver a escucharte en persona, pero, en su defecto, esto ha sido genial. Muchas gracias. Mis disculpas con todos aquellos que pusieron sus preguntas y no logramos llegar a ellas. Siempre, eh, eso me rompe el alma. Por favor, perdónennos. Y espero que puedan volver a conectarse con las demás sesiones que hemos organizado para todos ustedes esta semana. Bueno, Michael, muchísimas gracias de, de lo más profundo de mi alma, y saludos a todos los que pudieron, eh, 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 acompañarnos esta noche. Vamos a cerrar ahora. Chao, Michael. Chao, muchas gracias, mi amable, y gracias a todos por su atención, sus excelentes preguntas. Desfruté mucho, como siempre, y estoy con muchas ganas y esperanzas de verlos en la oficina de diálogo en persona. Eh, pero, eh, espero que se cuiden mucho. Gracias, nuevamente. Chao. Chao. Bueno, eh, me voy a presentar. Mi nombre es Alberto Arenas. Soy, eh, profesor en la Universidad de Arizona, y fui director del programa SUSI en Arizona durante unos 10 años. Y hoy en día soy el editor de la revista de educación ambiental The Journal of Environmental Education. Estoy súper emocionado de estar en este panel, de servir como moderador. Muchísimas gracias a Mark Pratty y a toda la gente linda de Amherst, de ITD, por organizar este encuentro, de, después de más de 10 años, de cierta manera, ¿no? Desde el 2008, eh, haciendo estos encuentros que realmente nos han cambiado la vida a todos. Es increíblemente emocionante. Para que, una cosita más, Alberto, un placer, pero que todos saben que Alberto fue uno de los fundadores del proyecto. En 2006 empezamos con Bolivia y él fue uno de los, de los primeros que ha, bueno, ha tenido grupo en Arizona. Pero, solo quisiera, sí, solo quisiera notarlo. Sí, te lo agradezco, Mark. Sí, efectivamente, mi relación con ITD ya abarca muchos, muchos años. Y han sido años muy hermosos de poder colaborar con todos ustedes. Y, bueno, ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Michael Shifter. Y ha, moderado por nuestro siempre bien amado Javier Corrales, que obviamente está muy presente en toda esta semana. Y, 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 y qué alegría contar con, con un buen número de participantes ya, ya más de 40. Así que, qué sabroso. Eh, bueno, eh, este, eh, Mark amablemente me invitó a ser moderador para este panel sobre medio ambiente y cambio climático. Y los desafíos que enfrentamos a nivel global son múltiples y son urgentes. Desde cambio climático, extinción de especies, contaminación urbana, deforestación, escasez de agua y calidad pobre del agua. Son solo algunos de estos desafíos y están todos interrelacionados. En las presentaciones de hoy, eh, de estudiantes graduados de SUSI de México, Honduras y Ecuador, se abordarán algunas de estas problemáticas. Cada panelista tendrá 10 minutos para su charla y tendremos un buen tiempo al final para preguntas y comentarios. Eh, seguiremos en orden alfabético. Comenzaremos con, eh, Gustavo Amaro, eh, que coincidencialmente es el orden cronológico de cuando participaron en SUSI. Ya que Gustavo estuvo acá en el 2012, acá en la Universidad de Arizona. Dixon Morales estuvo en SUSI en el, en Amherst en el 2014. Y el más reciente fue Jinson, que estuvo en Miami University en el 2019. Así que comenzaremos con Gustavo, eh, Gustavo Amaro Zawankritla, eh, que estuvo en la Universidad de Arizona cuando yo era el director representando a México. Eh, Gustavo es docente e investigador en temas relacionados con la gestión, escasez, conflicto y redes de políticas públicas relacionadas con el agua. Gustavo Amaro Zawankritla, particularizando su análisis en los procesos e intercambios de la acción comunitaria en la región de Tlaxcala, Puebla, en el centro de México. Es un honor para mí, eh, poder ver a Gustavo después de tantos años. Así que sin más, te cedo la palabra, Gustavo. Gustavo Amaro Zawankritla. Gustavo Amaro Zawankritla. Es un placer, en realidad, poder estar el día de hoy frente a ustedes. Y, en efecto, el tema que nos atañe abordar en este día es un tema vinculado, sobre todo, a las transformaciones que se han vivido en las últimas décadas vinculadas a las problemáticas vinculadas al medio ambiente. Probablemente, el tema del agua es una constante, no solamente en los últimos años, sino se puede analizar en cualquier periodo histórico. Y ese es el motivo que, en lo particular, me tiene el día de hoy con ustedes. Como tal, les me presento. Soy Gustavo Amaro Zawankritla. Soy de México, del estado de Tlaxcala. Y el tema del que les voy a hablar es la gestión comunitaria del agua en estos contextos de transformación para las diversas comunidades. La presentación que tengo es en cinco partes, pero es concreta y precisa. Procuramos abordar toda esta parte de una manera rápida para que podamos tener un diálogo en lo posterior. ¿Y qué tenemos que decir? Bueno, el asunto del agua puede ser estudiado desde diferentes aristas. Es un crisol que tiene muchas miradas, pero el principal y que preponderó por mucho tiempo fue esta mirada de los procesos biológicos. Por otro lado, está la parte de los estudios vinculados a la conformación del Estado-Nación y los estudios vinculados a la cosmovisión en las comunidades. Sin embargo, ha preponderado una visión orientada a la conformación del Estado-Nación y su reforzamiento, lo que orientó una mirada de extracción directa y explotación directa de la autoridad federal sobre los recursos naturales. Esto apoyado desde una visión técnica, lo que provocó que de los recursos naturales se obtuviera una universalidad. El agua dejó de ser un aspecto religioso, sagrado, ritual, para pasar a ser parte de H2O, un término universal, territorializado, desmaterializado de su entorno, porque preponderaba un perfil de mercado. Entonces, había una ignorancia del perfil social del agua, lo que derivó en conflictos permanentes. Pero esto cambia porque a finales del siglo XX existe una mayor presencia de niveles de escasez. Esto sumado a la crisis institucional, pérdida de legitimidad que afronta Latinoamérica, y como hemos visto, pues se inicia todo este periodo neoliberalización para todas nuestras naciones. Sin embargo, esta concentración de las decisiones de los recursos naturales, que en un primer momento se orientó a la autoridad federal, inicia un proceso de descentralización a finales de siglo. En este caso, ya la autoridad federal no tiene la capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía y descentraliza bajo dos modelos, la gestión pública en autoridades de entidades federativas a niveles municipales y, por otro lado, la gestión privada. Del nivel internacional, modelos como la gestión integral de recursos hídricos, pues es un modelo que también empieza a tomar presencia en las diferentes naciones a finales del siglo XX y principios, sobre todo de este. Pero hay una búsqueda de prácticas comunitarias y su integración como una alternativa a los modelos preponderantes de gestión de arriba hacia abajo. Y en este caso, la pregunta es encontrar una unidad básica de gestión que logra asumir las facultades que de manera competencial, pues el sistema federal se fue desprendiendo y de esta manera está una pregunta. Se busca romper con una visión de arriba hacia abajo, con un comité de gestión comunitaria, pero ¿con qué características y en dónde? Probablemente dentro de los grandes problemas que se observan, tenemos que la gestión no solamente es un tema de la autoridad federal, no es un tema de la autoridad estatal, no es un tema de la autoridad municipal, sino tiene que ver incluso aún con formas de organización todavía más profundas que eso. Y por eso es que nosotros en los últimos años nos hemos abocado a estudiar los temas de la gestión del agua, conflictos, escasez y diferentes asuntos al respecto en un lugar, en este caso la entidad de Tlaxcala, de la que soy originario, se encuentra el centro de la república y en este caso es una entidad que pese al crecimiento poblacional, demográfico y su integración económica a la zona urbana, a la zona metropolitana, presenta ciertas características que lo hacen un tanto diferente, ya sea por las características hidrológicas, etcétera, pero lo particular de esta entidad es que su marco jurídico fue a la par de los procesos de desprendimiento de las facultades de la autoridad federal, pero aquí hay un reconocimiento del sistema competencial, no de la federación solamente, no de los estados, no del municipio, sino de un cuarto orden de gobierno, que son los barrios. Un cuarto orden de gobierno que tiene la posibilidad de conformar sus propios comités de gestión y esto es un asunto interesante porque la forma de organización de este lugar es de un origen nahuayotomi y existe una presencia de cargos en el cual los ciudadanos asumen los diferentes comités de gestión del agua y esto nos ayuda a pensar un poco quién es el encargado de hacernos llevar el agua, no es una autoridad, no es un ente privado, eso es la propia comunidad. En este caso me voy un poco rápido, son dos comunidades, esta es una de las comunidades donde se observa la presencia de un sistema de cargos que norma el entorno, crea procesos de socialización, hay acción comunitaria en diferentes espacios y hay un proceso de interacción. En este estado hubo un reconocimiento de las formas de organización comunitaria a nivel constitucional y la ley orgánica, entonces se les dio este reconocimiento que hay un proceso de conformación de comités, hay presencia de capital social comunitario derivado de la interacción constante en los diferentes espacios de la organización comunitaria, en este caso tenemos una entidad consolidada para la gestión y tenemos un comité comunitario que se ha encargado de desarrollar todas estas actividades. Hay un proceso de apropiación, hay un proceso de distribución, hay un proceso de administración y financiamiento que tiene todo un mundo interesante de datos y podemos comentar y este es un esquema a grandes rasgos que pude haber hecho respecto de cómo el sistema de cargos, la organización comunitaria dinamiza el reconocimiento de la autoridad de manera constitucional, a la par de la autoridad constitucional existe la autoridad comunitaria, en este caso están, pero el sistema de cargos prepondera y dinamiza el sector privado, a la ciudadanía, tiene una lógica muy interesante que podemos profundizar. Ahora, ¿qué pasa? El reconocimiento de la participación comunitaria en términos legales también implica un riesgo, implica que esta pueda tener problemas derivados de que las comunidades se puedan organizar, pero esto tiene todo una explicación y es que a pesar de que esta comunidad pertenece al mismo lugar, tiene el mismo proceso donde el sistema de cargos dinamiza muchos espacios de la vida comunitaria, aquí tenemos un proceso interesante después de la creación, hay un proceso de desafección, al interior de la comunidad se traiciona la confianza y se roba el dinero de la organización comunitaria y esto genera una participación menor, disminuye la confianza, la reciprocidad viene a menos y hay una reorientación de la participación. ¿Qué pasa? La ciudadanía deja de participar al ver que la participación comunitaria tiene problemas, no significa que se pierda, pero lo que pasa aquí es que al existir un cuarto orden de gobierno que es reconocido en las presidencias de comunidad, existe esta concentración de las funciones y lo que antes era comunitario se vuelve un modelo concentrado. En este caso crece la población, se busca la cobertura y lo que tenemos es un problema, es un modelo concentrado de gestión, ya no es un modelo comunitario a pesar de que se reconoce como comunitario, hay pequeños empresarios, hay piperos, camiones de cisterna, consumidores, etcétera, pero hay clientelismo y corporativismo, tenemos problemas de un modelo concentrado, hay una construcción social de la escasez por la preponderancia también de un modelo público-privado, pero encontramos que el paradigma de la escasez en esta comunidad va más allá de las causas físicas, hay disponibilidad de agua en esta región, esta comunidad tiene acceso en términos porcentuales de acceso al agua, pero hay una preponderancia de una mirada institucional y técnica que tiene que ver con factores humanos, además de los ambientales, que genera escasez. Con esto hablamos de que la escasez es dinámica, pero que tiene que ver también con el fracaso institucional y la infraestructura. Hay lugares con agua, pero que tienen escasez, y eso tiene que ver con esta mirada de la construcción social de la escasez. Para cerrar, tenemos que mirar a estos espacios donde se están dando estas dinámicas e intercambios para la gestión y los recursos naturales en momentos donde no hay condiciones ambientales para una autoridad que distribuya esto. Hay que buscar un perfil social del agua, integrar las diferentes visiones que tenemos y los retos demográficos para contextos comunitarios, que se están integrando a contextos urbanos, en donde se está diversificando la actividad económica, en donde las prácticas comunitarias ahora están adquiriendo otra connotación. Tenemos diferentes retos, es la búsqueda del perfil social del agua, los retos de la gestión comunitaria, cuando empieza a cambiar la dinámica al interior por el crecimiento económico de la zona en la que se ubica, romper con la visión unilateral. Y en este caso, pues analizar la lógica de los intercambios para lograr una justicia de un ambiente libre y la autodeterminación de las diferentes comunidades. Y en este caso sería todo de mi parte, Alberto. Muchas gracias a todos. Qué gusto poder estar con ustedes. Gracias. Estupendo, Gustavo. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir con los otros presentadores. Vamos a seguir ahora con Dixon Morales. Voy a compartir mi pantalla. Y tú me dices, Dixon, cuando quieres que yo cambie las diapositivas. Bueno, ahora sí, permítame presentarte. Después de esta presentación de Gustavo Amaro, ahora seguimos con Dixon Morales. Dixon Morales López estuvo en Amherst en el 2014, representando a Honduras, de la hermosa región de la Ceiba. Dixon es licenciado en recursos naturales y medio ambiente, maestro de educación primaria, diplomado en gestión de sistemas de potabilización de aguas residuales en zonas rurales, gestión integrada de riesgo y desastre. Y tiene un diplomado en formación de líderes afrodescendientes en derechos humanos. También es secretario de educación para la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, o DECO. Es una posición que va a estar ahí hasta el 2022. Y que queda en la Ceiba, Honduras. La presentación que escucharemos hoy está relacionada con cambio climático y gestión de riesgo. Tiene la palabra Dixon. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos, al igual que al Departamento de Estado, a ITD, a Arizona. También a todos los que han permitido que esta jornada se diera. Muy agradecido. Cuando me di cuenta, sentí que era algo que era necesario hacerlo. Bueno, en el tema del cambio climático y la gestión de recursos naturales y también la gestión de riesgo, son varios elementos importantes que son temas científicamente y técnicamente partiendo de muchos estudios y muchos aportes de grandes científicos que han permitido darnos los insumos y los elementos para poder determinar cuáles son las principales causas que estamos con la palabra clave, con el acontecimiento clave sobre nuestra naturaleza, que es el cambio climático. Bueno, principalmente el cambio climático se ve relacionado con el sobrecalentamiento global, porque siempre el planeta tiene cierto calentamiento y por ende ahora nuestros grandes causas y efectos es el sobrecalentamiento, producto de varios elementos como el exceso de emisión de gases de efecto invernadero, como ser el metano, el dióxido de carbono, el clorofluorocarbono, entre otros, que tienen algunos con mayor presencia en la atmósfera y otros con menor y sin embargo todavía siguen siendo no considerados para poder estar ahí. Y otras acciones antropogénicas, que es estas acciones que permiten que nosotros empecemos a recapacitar como seres humanos de cada acción, cada actividad que nosotros realizamos para poder contribuir con la conservación de los recursos naturales y sobre todo de nuestro planeta. Grandes efectos se han evidenciado en Latinoamérica, en muchos países del mundo, que ha provocado el tema del cambio climático, el tema de erosión costera, el aumento del nivel del mar, de la temperatura del mar, las sequías, las inundaciones. Centroamérica hace poco, en noviembre para ser exacto, fuimos abatidos por dos huracanes, ETA y IOTA, que han sido letales en los últimos 20 años por los daños al sector agrícola, al sector, a la sociedad y a la infraestructura. Y todo eso ha sido parte de las contribuciones negativas del cambio climático y sobre todo también los fenómenos naturales. ¿Cuánto estamos tan resilientes a esos tipos de acontecimientos? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Cuáles son las acciones de mitigación que hemos desarrollado? No solamente nosotros como individuos, sino partiendo del tema madre de esta temática, que es la política pública de cada uno de los actores, sociedad civil, gobiernos locales, gobiernos centrales, entre otros, también otro de los temas que es de darle mucho ojo al uso excesivo del plástico de uso único. También es uno de los elementos que está deteriorando muchísimo nuestro ecosistema, sobre todo el ecosistema acuático de agua dulce y marina. Muchas especies en peligro de extinción y que han sido dañadas por microplástico y otro tipo de derivados del otro. La gestión hídrica mediante los programas de reforestación, sistemas agroforestales, hay evidencias que contribuyen de cierta manera a poder beneficiar lo que es la protección y la conservación de nuestra madre tierra. Por tanto, la conservación de la flora, la fauna y sobre todo, algo importantísimo, reconocer el valor esencial que los seres humanos dan partiendo de los principios espirituales, culturales, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, que han contribuido históricamente a esa relación con la naturaleza. También es importante en este tema del cambio climático valorar lo que es el desarrollo sostenible, siempre contemplándolo, sobre todo el impacto social como seres humanos, el impacto ambiental, el impacto económico. Hay grandes abordajes partiendo de los principios de grandes contribuciones de los países. Por ejemplo, la COP21, la conferencia de las partes que se celebró en París, entre otros eventos donde se han firmado acuerdos normativos. Los países tienen sus propias leyes de la buena gestión de acciones para mejorar lo que es nuestro quehacer en pro de la conservación de nuestro planeta. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, hay varios ejes importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Todos se cohesionan entre sí, pero podemos ver que el número tres juega un papel importante porque la salud y el bienestar, cómo nos sentimos y cómo debemos de estar partiendo de lo que es el buen vivir, considerando que el ambiente contribuye de una u otra manera en el mismo. Agua limpia, el número seis también habla de este tema, agua limpia, de qué dependen nuestras acciones de mitigación, de conservación para que nosotros podamos tener agua limpia y podamos tener saneamiento partiendo de los aportes que podemos dar de cualquier nivel o cualquier sector que estemos en pro de poder generar propuestas constructivas. En el 13 también acción por el clima, efectivamente se relaciona a cada uno de las acciones. que hacemos como individuos, que hacemos como tomadores de decisiones, sin necesidad tal vez de estar en un poder político, también desde las comunidades, el desarrollo comunitario es tan importante para que desde los más bajos podamos aportar este granito de arena y como cada acción que nosotros podamos hacer, podemos contribuir a lo que es la conservación de nuestros recursos naturales, de nuestro planeta, porque el cambio climático parte también de cada de esas acciones que nosotros podamos desarrollar acá. El 14, como decía anteriormente, la vida marina es uno de los ecosistemas, incluso que todavía la ciencia no ha podido constatar al 100% las múltiples flora y fauna que puedan existir. Por ende, debemos este compromiso moral de poder seguir impulsando acciones, impulsando mecanismos de protección hacia nuestro ecosistema marino. Algo importante en el tema de gestión de riesgo, que debemos de considerar también, el tema, por ejemplo, de erosión costera. Muchos países tienen problemas de erosión costera y también erosión producto de las inundaciones, de las causas de los ríos, tal vez por proyectos urbanísticos o mala práctica de desarrollo urbano. Entonces, todo esto debemos de repensarlo, porque, por ejemplo, lo decía anteriormente, el alto nivel de, el aumento del nivel del mar provoca de una u otra manera que se respete los metros de distancia de la última ola del mar para que pueda haber playa, pueda haber espacio para poder, para poder dejar esa dinámica natural del mismo. También, ¿cuáles son, en este tema, me pongo a pensar, a meditar un poco acerca de los roles de cada una de las instancias en el tema de gestión de riesgo? ¿Qué parte, primeramente, cómo estamos preparados con toda nuestra política pública, aplicar protocolos para cualquier acontecimiento natural? En este caso, lo pudimos evidenciar que también aplica para el tema de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tan preparados estábamos? Lo mismo pasa también en el tema de gestión de riesgo. Ya cuando estamos en la situación, ya sea en un huracán, una inundación, una sequía, en la COVID-19, cómo nosotros nos podemos replantear haciendo uso de estos protocolos, haciendo uso de estos procesos, de esa normativa y de todos los componentes que nos permitan una buena gestión antes, durante y después de un acontecimiento, que todo eso está ligado, todo esto está cohesionado para los roles que cada instancia, cada institución pueda desarrollar, que cada actor clave pueda desarrollar, partiendo, primeramente, de componentes técnicos, científicos, los aportes académicos, los conocedores de cada una de las áreas, de los sectores, y no improvisar, como han hecho muchos gobiernos, muchos países en nuestra región. De hecho, es tan importante que cada uno de nosotros seamos partícipes de este elemento tan necesario para la buena gestión en nuestro territorio. Así que, es un tema muy importante, así que, de mi parte, agradezco el espacio. Y, bueno, la siguiente, que tengo algo, la última presentación. Bueno, ahí le agradezco el espacio y, bueno, siempre será un honor contribuir y, sobre todo, compartir con ustedes. Cerem es, gracias, thank you, Cerem es en idioma, Garífuna, que somos también profesores del mismo. Así que, es un honor poder compartirlo y poder también enseñarle esta palabra esta noche, tarde, noche, en nuestra región. Muchas gracias, Mark. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Dixon. Qué amable eres. Y muchas gracias por tu excelente presentación, que va, complementa muy bien la de nuestro amigo Gustavo. Por último, tenemos a Ginson Fernández Aguilar. Hola, sí, sí. ¿Sí te escuchamos? Sí, este. Sí, perfecto. Ah, yo tengo para proyectar. No hay problema con ello. No hay problema. Te vamos a dar, te vamos a dar control en un momento. Ya, perfecto. Ginson estuvo en la Universidad de Miami, Miami University, en el 2019. Es uno de nuestros egresados más recientes de SUSI, representando Ecuador. Ginson es especialista en agricultura sostenible para el desarrollo económico. Es egresado de la carrera de economía agropecuaria. Es exayudante de cátedra en matemáticas, ex representante estudiantil, líder de semilleros de investigación en la universidad. Entre los reconocimientos que ha recibido, se destaca haber sido galordonado como el mejor estudiante de su facultad y mejor egresado de la carrera de economía agropecuaria. Actualmente, cursa procesos de selección para una empresa de El Salvador con enfoque en ventas. Muchas gracias, Ginson, por estar con nosotros y te cedo la palabra. Déjame asegurarme de que puedas compartir tus diapositivas. Listo. ¿Me permite? Perfecto. Voy a buscar. No, no, por favor, hay de colores. Y, Jinson, pon tu audio, no lo escuchamos. ¿Me escucha, Jinson? Perfecto, ya estaba solucionando un problema de audio. Ahora sí ya voy a colocar la pantalla. Perfecto, no sé si ya ven la pantalla. Sí, la vemos muy bien, Jinson. Perfecto, ya listo. Muchas gracias y disculpa por el inconveniente que se me presentó. Ya me presentaron. Yo les voy a hablar un poco de lo que tenga que ver con economía ambiental y algo relacionado al ambiente en especial. Es decir, yo voy a explicarles algo breve sobre la relación que tiene la economía y el ambiente. Porque acá en Ecuador, la mayoría de países, en realidad lo que más nos hemos enfocado en la última época es en explotar los recursos, pero no estamos relacionando ese costo-beneficio. Es decir, si estamos garantizando que las poblaciones futuras aprovechen los recursos que nosotros estamos extrayendo y explotando de manera vertiginosa y no garantizar lo que es la sostenibilidad. Por eso mi otro objetivo es explicarla, relacionar los problemas ambientales con el crecimiento económico. Como ya es de saber, las grandes potencias mundiales como es Estados Unidos, Japón, China, Europa, en la actualidad el consumo de los recursos naturales como el petróleo, acero, ha venido en aumento y esto no para. Y al saber que explotamos recursos no renovables, va a llegar un punto en el que estos consumos, estos, esto ya no, ya no exista. Y es decir, no vamos a poder producir, no vamos a tener energía, pero entonces las alternativas es producir energías limpias para nosotros poder aprovechar los recursos que la naturaleza nos da. Nosotros, como nuestros compañeros panelistas ya lo dijeron anteriormente, hay muchos factores o focos de contaminación que en la actualidad son producto de ese mal uso de los recursos que nosotros hacemos. Como tiene que ver los residuos sólidos, los líquidos, los líquidos, los gaseosos, contaminación, la excesiva extracción de materias primas de las tierras y lo cual nosotros no estamos mitigando, no estamos buscando la manera de compensar ese daño que estamos ocasionando al ambiente. Por ello, la integración de la variable ambiental a los aspectos económicos es algo muy importante para nosotros poder decir que logramos tener crecimiento y desarrollo de manera sostenible. Pero nosotros hablar de desarrollo no solo significa que busquemos mejorar nuestros niveles de vida en cuanto a economía, bienestar, pero generar desarrollo también significa que garanticemos que el medio ambiente, la naturaleza, los recursos que nosotros explotamos permanezcan y sean aprovechados por las futuras generaciones. Aquí tenemos unas imágenes que ya son de conocimiento de todos. En el caso de Ecuador, es un país que depende en mayor porcentaje de lo que es la extracción de petróleo y en segunda proporción en lo que tiene que ver a la explotación de materias primas, exporta también bastante lo que tiene que ver minerales y luego tiene que ver con la agricultura. Pero todo esto es algo muy importante a considerar porque al explotar demasiado petróleo no estamos compensando y tomando medidas que nos hagan ser dependientes de solo el petróleo. Estamos nosotros monopolizando nuestra economía, dependemos de un solo producto y puede que llegue a un punto en el que tengamos que ver qué medidas tomar. Pero cuando lleguemos a esas medidas, vamos a tener el problema de que nuestra economía va a estar estancada por el tema de que no estamos aprovechando los recursos. Vamos a llegar a un punto en que los recursos se nos van a agotar. Acá nosotros tenemos un pulmón de Sudamérica junto con Brasil, que es el Amazonas, pero ahí ya se está extrayendo demasiado el petróleo y la huella que estamos generando. Un impacto que a un futuro, a unos 50 años, van a ver las futuras generaciones, todos esos impactos. Por ello, hay tres ejes aquí que se deben considerar. Un eje que es el crecimiento económico, que esa es la mejor manera de combatir la pobreza. Otro es el crecimiento de las exportaciones de materias primas. Y otro es el modernismo de la producción e industria, que es el único camino para mejorar la calidad de vida. Todo ello nosotros tenemos que compararlo y ver y aplicarlo con un desarrollo sostenible. Ya habrían hablado de los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto es lo que busca el crecimiento económico, integrar todos esos objetivos para mitigar todos estos problemas que ya los hablaron. Cambio climático, alteración del ciclo del nitrógeno, la contaminación del agua, la generación de residuos contaminantes. Todo ello está provocando el adelgazamiento de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, contaminación acústica. Todos esos problemas ya los estamos viviendo, ya los estamos sufriendo, pero es nuestro deber como generación presente buscar la manera de garantizar a nuestras generaciones que esto no siga dándose a la velocidad que se está dando. Ya estamos sufriendo, ya estamos sufriendo bastante con el tema de la extracción de recursos, con la pérdida de la biodiversidad. Entonces, nosotros podemos medir la magnitud de los problemas ambientales actualmente en los problemas globales. Lo que todos los países están viendo es la pérdida de la capa de ozono, la pérdida de la biología, contaminación de los recursos marinos. Que los recursos marinos es otro punto importante en cuanto a los regiones, a los problemas regionales o transnacionales. Tenemos los más comunes en mi país. En este caso es la degradación de los ríos, lagos, bosques, islas. Están perdiendo las vertientes de agua. Ya estamos llegando a un punto en que muchas zonas de mi país ya el agua está escaseando. En cuanto a problemas nacionales, tenemos la contaminación de los suelos y los locales, lo común en la zona urbana, lo que tiene que ver con la contaminación del aire, la contaminación acústica. Pero hablar de recursos naturales y su relación con la economía es algo muy amplio. Primero, para definir cómo, qué es un recurso natural, sabemos que es todo el bien que nos proporciona la naturaleza, pero sin alteración por parte del ser humano. Entonces la pregunta es, ¿qué le estamos dejando nosotros a las futuras generaciones? ¿Le estamos dejando recursos naturales? Sí. Yo, la humanidad, simplemente comenzaría a ir desapareciendo. Por eso es importante darle la valoración económica que merecen. Eric Schimansson, en el año 33, él realizó una síntesis entre economía y geografía. Él explica que no hay cosas en la naturaleza que tengan propiedades físicas o químicas intrínsecas que lo hagan un recurso, pero en cualquier parte puede llegar a ser un recurso cuando la gente percibe que tiene utilidad o valor. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, los recursos son definidos por los humanos, no por la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que darle el valor que ellos se merecen, darle el valor no económico, porque simplemente con la explotación, con extraer sus recursos, vender, sacar oro, no ganamos nosotros solo crecimiento económico. Es decir, podemos ganar crecimiento económico al corto o mediano plazo, mejorar nuestro producto interno bruto, mejorar las condiciones de educación y salud. Pero si nosotros no tomamos en cuenta el valor real que está produciendo ese impacto de explotarlos de manera de manera de muy, muy excesiva, no vamos a generar bienestar. Entonces, ¿cómo nosotros calcularíamos el precio de los recursos naturales? Simplemente hay que saber medir la cantidad disponible de cualquier recurso natural, la oferta que existe. ¿Por qué? Porque no se puede producir o su explotación abusiva los hace desaparecer. O si estos son renovables, si no son renovables, si pueden ser sustituibles, si hay cómo reducir el consumo de estos. O qué podemos hacer para evitar que se pierdan los bosques, qué alternativas tomar para no contaminar el agua o para ya no extraer combustibles fósiles y buscar energías limpias. Entonces, las tres funciones del medio ambiente, lo principal que nosotros como seres humanos tenemos que hacer es aprovechar bien la provisión de estos recursos, recetar bien sus desechos y darle la utilidad directa en forma de disfrute estético y bienestar espiritual. Esto significa que nosotros podemos hacer uso de todos nuestros recursos de manera ilimitada, pero tenemos que siempre hacerlo de manera mesurada. No tenemos que consumir todo lo que nosotros tenemos, tenemos que dejar para las demás generaciones. Fue algo breve y espero que esto les aporte un poco más. No tuve tiempo de preparar algo bien como hubiese querido por el tema de que acá en mi país hay elecciones y hemos tenido que estar en muchas cosas. Entonces, eso es en cuanto a lo que les puedo aportar y muchas gracias. Muchas gracias, Jinson. Muy amable de tu parte. Bueno, ahora es el momento para preguntas y respuestas. Ya tengo, ya compilé una lista de algunas de ellas. Por favor, siéntanse en libertad de seguirlas incluyendo en el Q&A, en el periodo de Q&A. Vamos a comenzar con una pregunta que hizo Cintia, que me gustaría inclusive hacérsela a los tres. Porque es una pregunta bastante interesante. Dice, se la hace inicialmente a Dixon, pero me parece interesante también que los otros dos ponentes la puedan elaborar. Si nos pueden compartir ejemplos de su vida cotidiana, de cómo ustedes han contribuido de una manera sistemática al cuidado del medio ambiente. Y cuando digo cotidiano, y me tomo la libertad de ponerle palabras a Cintia, ya puede ser desde su vida personal o su vida como actor político o actor medioambiental, de cosas que ustedes consideran que han sido eficaces en su gestión medioambiental. Y solo escojan una del trabajo que han realizado. Comencemos con Dixon y seguimos después con Gustavo y con Jinson. Muchas gracias. Primeramente, empezar a dar el ejemplo. Cuando uno, si quiere uno impactar en otros, primero uno debe de impactarse a sí mismo. Cuando usamos, por ejemplo, vasos que nos pueda servir utilizarlo no solamente una vez, sino cantidades de veces. Este vaso es de plástico, sí, pero es un plástico que lo he usado hace más de cuatro meses en comparación. A esos plásticos de un solo uso, que tal vez solo lo uso por 20 segundos o un minuto y al mismo tiempo lo desecho. Lo mismo pasa con los platos. Yo soy uno de los impulsores en la región, en los tomadores de decisiones locales a nivel de autoridades, para que se pueda reducir el plástico de un solo uso. Cuando, por ejemplo, vamos al mercado, yo hice un experimento. El primer mes que yo, fin de semana que fui al supermercado acá en La Ceiba, compré cierta cantidad de provisión para la casa y me daban 15 bolsas de plástico. Y empecé a meditar un poco acerca de qué haríamos si cambiáramos ese esquema, utilizar bolsa o empaques reutilizables. Entonces, yo empecé por mí mismo, compré cinco, cinco, lástima que está un poco retirado para enseñarlo, pero son esas ecobolsas grandes que las tengo hace más de dos años y son las que siempre llevo al supermercado. Para poder comprar y trato de usar usted, cuando uno va al super, tiene que por lo menos la verdura, la fruta, la eche en bolsas. Y yo no, yo la llevo, la echo en la carreta y ya después en mi packet, en mi bolsa, ecobolsa, también eso empieza a generar cambios y empieza de sí mismo y empieza también a impactar. Yo creo que ese es, para no extenderme, una de las cosas que debemos de empezar a realizar, debemos de iniciar a dar el ejemplo y sobre todo a imitar, porque muchos países de Latinoamérica han tenido normativa a nivel de gobiernos locales y a nivel de congresos o senados de prohibición de plástico de un solo uso. Yo creo que me siento bien identificado con este tema. Gracias, Dixon. Sigamos con Gustavo, por favor. Hola, hola. Espero que me escuchen bien. Hay un poco de ruido en la calle, sonidos urbanos de México. Pero, ¿cómo? Desde las actividades cotidianas que realizamos. Yo hacía trabajo comunitario desde los 12 años con mis hermanos y un grupo de amigos, hacíamos actividades culturales, pero hubo un momento en el que nosotros decidimos participar en otro tipo de temas que eran los problemas de la comunidad. Sin embargo, no teníamos información de nuestra comunidad, no sabíamos cuántos habitantes éramos, no sabíamos si teníamos disponibilidad de agua, no sabíamos mucho más allá de informes gubernamentales. En este caso, desde esa parte, en mi actividad al interior de la comunidad, se empezó a hacer cierto impacto, pero ya vinculado a este tema del medio ambiente. Pareciera que, en mi caso, la gestión del agua estuvo presente desde que tengo uso de razón. En este caso, a través de las prácticas comunitarias y las asambleas comunitarias en las que he participado, he formado parte de los diferentes trabajos que se han hecho, desde la ampliación de partes de red, en este caso, trabajo como mano de obra, en este caso, trabajo comunal, para la introducción de válvulas, para la mejora de la disponibilidad de la presión del agua para las diferentes casas de los habitantes que habitan en mi comunidad. En este caso, nos ha servido para identificar problemas, para saber la disponibilidad, más allá de lo cotidiano que pudiera ser las adecuaciones que hacemos en la casa para captar agua de lluvia, para filtrar el agua que podemos consumir, o para reducir lo que utilizamos para el caso de la ropa, e incluso dejar de comprar mucha ropa, en este caso, eso es una práctica particular. Pero ha impactado a la comunidad desde el medio ambiente, el saber, mucha información a través de las prácticas que hemos realizado, pero una muy importante. Nosotros vivimos en un lugar donde crecimos escuchando que había agua, que había un río, que la gente iba a esos lugares, y creímos que físicamente se había acabado. Después de todo el trabajo que estuvimos haciendo, nos dimos cuenta que la escasez era social. Había una construcción de ciertos actores que habían visto en la escasez un beneficio económico. Nos dimos cuenta de eso y ahora estamos en el proceso nuevamente de replantearnos, de si regresar a lo comunitario es posible, puesto que la comunidad vivió un proceso de cambio a prácticas más de carácter democrático que de carácter comunitario. Entonces, ahora sabemos en dónde nos situamos a raíz de todo esto que se ha realizado, no solo en mi persona realizando las investigaciones, sino trabajando en la comunidad, en contacto con ellos. Entonces, esa sería esa parte. Muchas gracias, Gustavo. Por favor, ahora te cedo la palabra, Jimson, para responder esta misma pregunta desde tu cotidianidad, ya sea en tu vida personal, familiar o ya a nivel de políticas públicas en las cuales tú has participado. Si nos puedes comentar también qué logros consideras que has tenido. Bueno, uno de mis mayores logros dentro de mi ámbito académico y universitario y como proyecto ha sido que soy un poco fanático de una agricultura para el desarrollo. Entonces, yo desarrollé un proyecto e incluso lo hice en realidad con autofinanciamiento porque incluso los recursos eran difíciles de producir cultivos en manera intensiva. Técnica de cultivo de hidroponía, acuaponía, mezclamos funciones técnicas de producción intensiva donde lo que nosotros buscamos es minimizar el espacio de área cultivable y producimos más y en bajo técnica de superficie de agua. Es decir, nosotros cultivamos productos de ciclo corto, hortaliza, lechuga, no sé cómo le llaman en sus países, perejil, hierbita, espinaca, en agua. Pero una agua que sea bajo técnica recirculable. Es decir, nosotros aprovechamos una cierta cantidad de agua y con eso nosotros evitamos el desperdicio excesivo de agua, producimos mayor cantidad de cultivos bajo sistemas invernaderos, sistemas controlados, utilizando materiales reciclables. Ese es un proyecto que lo he seguido desarrollando, aunque ahora por la pandemia, con las personas que he tenido oportunidad de asesorar y seguir desarrollando ese proyecto, no nos hemos podido mantener en contacto, pero quedó en un 50% su ejecución porque un nuevo proyecto de los mismos donde estamos produciendo cultivos de ciclo corto, en espacios de unos 20, 30 metros cuadrados, lo que usted puede producir en más de 200 metros cuadrados en espacio libre. Estamos nosotros mejorando la capacidad de producción. Ahora con un grupo de compañeros estamos asimismo buscando ampliar este proyecto en demás comunidades que tenemos ahora unos días, estamos reuniéndonos para aprovechar esto. Uno de los mayores retos es producir más en menos espacio. Con ello yo busco combatir el tema de la escasez de alimentos y a la vez ser amigable con el ambiente. Muchas gracias, Jameson. Siguiendo con las preguntas, esta es una pregunta a los tres ponentes. Es una pregunta un poco, es compleja y bastante interesante. A ver si la, bueno, la voy a leer. Hablan sobre el COP25 en el cual se lograron algunos acuerdos importantes. Por ejemplo, 66 países se comprometieron para ser carboneutrales hacia el 2050. La COP26 que va a tomar lugar en Escocia en noviembre de este año. ¿Qué piensan ustedes que son los acuerdos más urgentes de establecer, ya sean sobre todo a nivel internacional? ¿Piensan ustedes que sería aumentar restricciones de emisión de contaminantes o endurecer las normativas existentes? ¿O piensan ustedes que hay alguna ley de eficiencia energética o de, para mitigar el cambio climático? Estas preguntas se pueden abordar desde diferentes puntos de vista. Siéntanse en libertad. No sé si alguno de ustedes quiera expandir en esta pregunta o elaborar sobre esta pregunta. Gustavo, ¿te gustaría comenzar? Gracias, Alberto. Gracias, gracias. Es una pregunta muy interesante respecto de, en este caso, las diferentes reuniones que se realizan de los diferentes estados nacionales a nivel internacional. Estas prácticas de derecho público internacional son interesantes, puesto que se trata de generar acuerdos de los diferentes estados nación para así empezar a disminuir muchos de los efectos adversos que conocemos y hemos observado. Probablemente la emisión de gases que han provocado, derivado en esta cuestión del efecto invernadero, sean uno de los temas más interesantes por analizar, sobre todo que, en términos de variabilidad de la temperatura de la Tierra, pues genera mayores precipitaciones donde antes no las había y hoy genera escasez donde antes no la existía. En este caso tenemos un dilema interesante. ¿Qué hacer para las diferentes naciones? Son acciones que se toman, que se deciden y que en el mejor de los casos se busca, que se implementen en los marcos regulatorios de los diferentes países. Y esta es la parte interesante que debemos de ver, cuál es el seguimiento que le dan las diferentes naciones. Pero la efectividad y el cómo se materializa una acción que proviene del espacio internacional para partes del derecho constitucional de cada nación y para el derecho municipal, para el derecho constitucionario, pues es el gran reto, el lograr facilitar la información que existe entre los diferentes actores, en este caso, para la implementación y desarrollo, no solo de reformas a nivel legal, en este caso constitucional, sino en la implementación de acciones que sí puedan ser materializadas. Con esto estoy diciendo que muchas veces los objetivos son buenas intenciones. Sin embargo, los problemas se observan ya cuando llegamos al Estado. Ahora, ¿qué pasa en esto que dices? ¿Endurecer más las emisiones de carbón o regular, entendí que de esta manera regular estos aspectos, más estos aspectos? Uno creería que si se sanciona con una pena mucho mayor, algún delito, este se disminuiría. Sin embargo, desde los análisis jurídicos se ha comprobado que aumentar la pena de una acción no significa la disminución de esta. Si lo ponemos en términos económicos, el interpretar que hay mayores emisiones de carbono, pero a costa de eso tenemos crecimiento económico, también tiene que ver con la lógica un tanto racional económica de cada una de las naciones. Entonces, endurecer no creo que sea la solución. Implicaría la idea de que el sistema es injusto al sancionarme y creo que más allá del compromiso de las naciones generaría este descompromiso que hemos observado. Entonces, ¿qué sería en este caso? Sería regular, pero regular armonizadamente a partir de principios bien reconocidos desde el espacio local que puedan ser extrapolados a leyes más generales. Aquí tenemos un dilema interesante y de los recursos naturales. Se cree que se pueden implementar respuestas generalizables o universales. En este caso, no por las condiciones de cada espacio. Se tiene que ir primero de lo local a lo regional, de lo regional a lo nacional y así empezar con esta lógica de abajo hacia arriba. Entonces, me parecen muy buenas reuniones, pero como podemos ver con esto, pues hay muchos más retos. Muy bien, excelente. ¿Dixon, te gustaría comentar algo al respecto? Sí, yo creo que cuando los gobiernos firman los protocolos o los diferentes acuerdos normativos mundiales como la COP, el COP23, creo que tira líneas trascendentales para poder ver este tema a profundidad. Yo creo que la COVID no ha, a lo que estamos en esta materia, no ha dado un análisis relevante por el tema de las emisiones. Ya hay varias tesis acerca de este tema, la supuesta reducción de los gases de efecto invernadero, entre otras evidencias, entre otras evidencias, muchas por comprobar, otras que ya hay información al respecto de diferentes instituciones, como de las Naciones Unidas, entre otras agencias que tienen que ver el tema ambiental. Hay algo que quiero decir. De nada sirve muchas veces que se firmen esos acuerdos por lobby, o esos acuerdos por decir que un país lo firmó cuando en las realidades no se reflejan en las políticas públicas internas, con mucha deficiencia, mucha improvisación, mucha ineptitud a veces, cuando tal vez parte también de la calidad de los individuos que tienen que liderar esa iniciativa, partiendo primeramente del bienestar, de los conocimientos para ellos. Pero sin embargo, va a ser necesario. Muchos me imagino que en sus países se han escuchado la hora del planeta. Va a llegar el momento que van a hacer el día del planeta, mes del planeta, hasta años del planeta. Va a llegar el momento, si no se toman en realidad que todos esos acuerdos, todas estas iniciativas que se visualizan desde un rodaje técnico-científico, porque todos estos temas que se han estado firmando desde más allá del 1992, lo que pasó en Río, en el tema ambiental, se va a seguir dando. Pero cuando de verdad las políticas públicas de un Estado, partiendo de los que toman decisiones, lo puedan poner en práctica con todo lo que amerita, los componentes elementales para la protección del clima y para que nuestros países sean amigables con el ambiente, es ese día todos nosotros, ojalá que estemos vivos todavía, nuestros nietos tengan la dicha de decir, bueno, lo bueno que esto queda grabado, valió la buena impulsar de que entre lo dicho y el hecho, la verdad en la práctica sea un gran estrecho para todos y todas. La verdad, es un tema bien complejo y necesitamos bastante, bastante conciencia de todos los sectores. Muy bien, gracias, Dixon. Le doy también la palabra a Jinson y creo que Jinson ya sería el último en hablar sobre este tema y posiblemente ya para cerrar nuestra conferencia de día. Yo comparto mucho lo que dijo Dixon y Gustavo, es cierto, mucho papel se ha firmado, más ha firmado papel de lo que se ha hecho y realmente esto es un deber que los países tienen que tomar muy en firme, como lo dijo Gustavo, implementar mayor restricción no va a lograr tampoco o que los países tomen conciencia. Yo siempre he sido de decir que es bueno tomar medidas alternativas de explotación de recursos, pero hasta que el momento en que los países no dejen de ver los recursos como una manera de enriquecerse económicamente, más no de enriquecerse en materia de generar bienestar social, bienestar en salud, no vamos a lograr este cambio. Hay una carta del 2050, no sé si la habrán leído, una carta del 2050, esta carta dice que para el año 2050 no va a haber agua, no van a haber, ya los árboles técnicamente se habrán terminado, no van a haber recursos, las guerras ya no van a ser por el petróleo, por el oro, por la plata, por los minerales, sino por un vaso de agua. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que hacer conciencia a cada persona, cada uno desde nuestra casa, desde nuestro punto donde nos encontremos, hacer conciencia y ver por los nuestros para de esa manera si cada uno vamos haciendo conciencia, generar réplicas y así que esto se vaya haciendo con cada país. Los países se reúnen, toman medidas, llegan a un acuerdo, se fijan una supuesta meta, pero cuando ya es el momento de rendir la cuenta de si cumplieron esa meta, se dan cuenta que están dos pasos más atrás de esa meta y tienen que plantearse una nueva meta. Entonces, antes de llegar a esas metas, tienen que primeramente trabajar en eso. Entonces, eso yo creo que es lo principalmente que hay que hacer. Muchas gracias, Jason. Infelizmente se nos acabó el tiempo, hubo varias preguntas que no pudimos responder. Sugiero que contacten a cada uno de los ponentes individuales si tienen preguntas adicionales que les gustaría que fueran respondidas por ellos. Bueno, y sin más, realmente, qué inspirador a las palabras de todos, qué bien informados, qué elocuencia. Es un honor realmente que ustedes sean parte de Susy. y bueno, por favor, espero, esta es la última ponencia del día de hoy, pero espero que puedan seguirnos acompañando durante la semana. Hay muchos temas interesantes y qué bueno que otra vez podamos estar en contacto después de tanto tiempo. Les mando un gran abrazo a todos y seguiremos en contacto de Susy.